Muchas y variadas han sido los eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer. Una de estas actividades fue auspiciada hoy por las organizaciones públicas y privadas que unieron esfuerzos para llevar a cabo adiestramientos sobre los derechos de las mujeres. La Oficina de la Procuradora de la Mujer, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Organización Puerto Rico Emprende y varias empresas firmaron un acuerdo para realizar talleres de diversos temas y llevar apoyo a víctimas de violencia de género. Estoy muy contenta porque estamos aunando esfuerzos, creando alianzas para erradicar de una buena vez la violencia, que siempre lo he dicho, no es violencia doméstica, no es solamente violencia sexual, violencia física o psicológica, sino que el discrimen propio también es violencia y queremos con estos esfuerzos poder erradicarla. El colegio se une en una alianza de ayudar a las mujeres a fortalecer sus finanzas y a tomar control de sus finanzas personales, algo que debemos hacer independientemente de si somos víctimas o no de violencia doméstica. El colegio tiene una campaña de orientar a la comunidad a fortalecer sus finanzas y me place como mujer llegar a esta alianza para empoderar a las mujeres. La primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, ha reunido a un grupo de damas de diferentes organizaciones comunitarias para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Nuestra compañera, Gloriner Soto, se encuentra en el Paseo de la Princesa y desde allí nos brinda más detalles. Adelante, Gloriner. Muchas gracias, Félix. En efecto, yo me encuentro en la arcada de la compañía de turismo aquí en el viejo San Juan, donde hoy la oficina de la primera dama organizó una actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una actividad que ha estado abierta para todas las mujeres de la comunidad y también para empleadas del gobierno. Con nosotros se encuentra precisamente la procuradora de la mujer, Lercy Boria, a quien damos la bienvenida. Todo el programa artístico que se está dando y todas las charlas que se han dado aquí durante la tarde de hoy, porque esta actividad comenzó a las 5 de la tarde, hablan sobre el empoderamiento de la mujer. Usted en particular hablaba sobre la importancia de acabar con la violencia machista y de que eso es algo que nos toca a todos. Sí, la ropa que vestimos ahora mismo es un símbolo de unión, principalmente de paz, de trabajar en colaboración. La oficina de la Procuraduría está trabajando desde el día uno tanto con los municipios, con las agencias, con la empresa privada, con las organizaciones sin fines de lucro, distintos acuerdos de colaboración. Ciertamente, para poder erradicar la violencia no podemos solamente tocar un sector en específico. Necesitamos todos como ciudadanos desde tu casa, si eres testigo, si estás en la escuela, si eres un maestro, si eres un compañero, un estudiante y tú notas algún tipo de violencia de todas sus manifestaciones, porque violencia no solamente es violencia física o psicológica ni sexual, discriminación y distintas modalidades sobre violencia que siempre, siempre la erradiques y lleves un mensaje de empoderamiento a la mujer, de igualdad, de equidad. Así que en el día de hoy la oficina de la Procuraduría se viste de blanco para eso, para hacer un llamado de todos por la mujer, todos de blanco por la mujer. No vamos a pedir más derechos. Lo único que pedimos es que seamos iguales que los hombres, que se nos pague igual que un hombre por el mismo trabajo y que eso nos reconozca igual que un hombre por el mismo trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella tiene otros compromisos, así que la dejamos entonces para que pueda cumplir con ello. Gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, como les decía, esto es una actividad que comenzó a las 5 de la tarde y culminará eso de las 7 de la noche. Se espera que la primera dama y el gobernador también se den cita aquí para dar sus mensajes y hablar sobre las políticas públicas que se están implementando a favor de la mujer. Mencioné también que aquí se ha estado dando una serie de espectáculos, una serie de actividades artísticas y de charlas que todas tienen como hilo conductor un mensaje de empoderamiento a la mujer. Cabe destacar que hoy se conmemoran las luchas que para 1909 y entre el 1909 y el 1917 llevaron las mujeres trabajadoras, particularmente en Estados Unidos, pidiendo que se le diera igualdad de salario y de condiciones en el trabajo, así como también pidiendo el derecho al voto y no fue hasta el 1975 que la ONU entonces fijó la fecha del 8 de marzo como el día de reconocimiento de esas luchas, que es lo que hoy se conmemora aquí. Eso es todo por mi parte, yo me mantendré aquí para llevarles de primera mano entonces ese mensaje del primer ejecutivo y la primera dama. Ahora regreso con los compañeros al estudio.